¡Hola! Buen, desde 1985 les dije tengamos la pelota, buen Se pusieron la cabeza, buen Se pusieron a tirar furos triangulazos, buen Sabemos todos tocar con X, buen Igual nos asustamos y la asustamos más rápido, buen Garín, o sea, manió el video, manió el video Sí, lo estoy haciendo, vale La asustan rápido, ¿pa' qué de puta? Si no la cago yo, que la cago el compañero, buen No usamos la cabeza, buen, enfriamos la sangre, buen Toquemos X, buen Es terrible, fácil rotar, buen Eran 5 minutos nomás que teníamos que tener